Para ti mi torito tan chulo, tan pincioso, verdad mi toro y mi torita, nah, esos son guapetones por naturaleza Pero vas a ver así como de bajas en lugar de altas, así es que dices, bueno, ¿qué dice Claudia? Bueno, pues yo digo que van a haber bajas, bajas de presiones, de estar malito hasta de la presión, eh Cuidado con eso, cortas las malas vibras, vas a despedir a alguien, acuérdate que todos los días vive la gente y nace la gente Pero no es cercano a ti, así es que sabrás de alguien que tiene un problema, cuidado, muy precavido Van a cortar cabezas en el trabajo, pero tú vas a estar seguro de que logras las cosas, mi querido Tauro Entonces para que no te corten la cabeza y digas ole con toda la emoción para ti, suerte en esta semana, Tauro